Buenas tardes, chico. Buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Bien, bien. A Luis le cancelaron una cita. Teníamos una comida. No, 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 exactamente. Es que no dice ardió, se ardió. O sea, pero se ardió. Tenía una cita para ver un señor en un sushi. Just tell him, ok, let me check. Let me check my schedule. ¿Por qué pude todo en mayúscula tu teléfono? Porque tú presas el ron. Déjame... ...check... ...my... ...cheque... ...cheque... ...bueno, pues había una cita para comer. Y al último minuto la canceló el señor. No, no me canceló. Me dijo que podía ir a ver la oficina, pero no. Teníamos el lunch. Y yo ahora le estoy arreglando una cita, una para llevar a Luis a cenar esta noche para su cumpleaños. Como es el domingo, y el domingo le está ocupado. El schedule no tiene un día al final. Así salió. Ay, Luis, no importa. Son textos. Le estoy planeando una cena, pero Luis no quiere. No quiere. La gente me ha dado unas ideas bien chingonas. Mira que hay una cena romántica con velas y todo. Usted no conoce a Luis. Usted llega Luis a casa y ve una mesa llena de flores rojas, velas, comida. Ah, y canta chingadera, ¿para qué? Así es. A Luis no se le puede dar algo romántico. Baby. ¿Cuándo me la has ofrecido y cuándo reaccionado de esa manera? O sea. Ya lo he hecho yo antes. ¿Te acuerdas que antes yo cada... Fíjense. Lo ridículo que era yo en el amor antes. Yo cada nueve de cada mes, porque lo conocí un nueve de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿En el año en agosto? No. 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 Un nueve de junio. Junio. ¡Ohly cow! ¡Ohly cow! ¡Te equivocaste! Te conocí en junio y en agosto ya estaba tomando yo posición de todo. Como Donald Trump. Llegué y tomé posición de todo. Nos casamos ya. Firmando leyes de aquí mando yo. Bueno. Y cada nueve de cada mes. Yo siempre tengo un detallazo para él. Que una cartita Una cenita Siempre No mucho que lo valoraba el cabrón Ni se acordaba Así que pasaron como Unos tres años Yo creo que hice lo mismo No, baby Tú sabes que sí Tú sabes que sí Tú sabes que no Yo lo hice atrás Y tengo pruebas, menudo Tengo pruebas Tengo todas las cartas que te mandé Que ahí las amontonaba Y yo me las adjudiqué Me las guardé Y se las puedo mostrar cuando quieran Sí, pero ojalá me gustaría verlas, baby Están al lado del cajón de mi cama En el cajoncito de abajo Está lleno de cartas Hoy lo vamos a confirmar Hoy lo vamos a confirmar ¿Cartas mías para ti o para mí? No, no, mías para ti No, tuyas para No, y luego Déjame acabar tu historia Ok, ok Y lo hice como por tres años Cada nueve de cada mes Textos, textos calenturientos Así bien bonitos No, muy ocupado Muy ocupado todo el tiempo Así que yo dejé de celebrar El aniversario mensualmente Ya anualmente Tampoco lo celebro Porque Luis no se acuerda, digo O sea, la carga la tienes Para un solo lado O la gente piensa Que yo soy el malo Porque Luis cocina Ese todo También yo llevo Una carga emocional muy fuerte Muy fuerte Eso no ve la gente La gente solo ve Que la limpieza Y que la cocinada Eso es lo de menos La carga emocional Que uno carga Es la que pesa ¿O no? Mira, baby Y este cabrón no crea Que sea una perita en dulce O sea Por más buena gente que sea Ya me ofendiste No, es muy buena gente La señora del lado Está escuchando ¿Qué? No importa Es muy buena gente Lo que quiera Pero tiene sus issues O sea Pesa el cabrón Pero lo quiero Y hoy estoy planeando Una cena Con una amiga argentina Y este puso Empezó a poner la cara No sé No he dicho No dije nada Dios money Tu cumpleaños Tu cumpleaños va a pasar Como agua por el río Con muchas piedras Bueno, sin piedras No dije nada Adelante, por favor Por favor, sí Adelante Suma la barriga Por favor Adelante, baby Ahora Hablando de las cartas Que él me regaló a mí Ok Hay tres Las tengo Y ese se los puedo mostrar Inmediatamente Son cartas Que valen la pena Y son importantes Solo fueron Espérame Solo fueron los primeros Trex Los primeros tres Días de San Valentín Y porque yo casi le decía Ay, dame un detalle Una carta que escribe Como dos líneas Gracias Love you No Compré una carta ya escrito Con un texto larguísimo Que jamás leí Porque ya venía escrito De la tienda Te voy a decir que era un poema Te voy a escribir un poema ¿Qué me dijo? Barriga de hipopótamo Y hay una señora ahí también Muchacha Sí, ya lo confirmé Tienes barriga de hipopótamo Toma, cuerno No tengo nada Tú me estás metiendo Es que tú ¿Me vendiste tú también? ¿Tienes patitos de popote? Sí Y alguien más te está dando la razón Sí, tienes barriga de hipopótamo Por Dios Me dijeron que tenía Antes Patitos de popote ¿A ti? Sí Ay no, le usé un cuerpo Muy bonito, muy atlético ¿Sabes qué chato? Voy a comenzar mi propio Chato Ya me dijiste pinche chato ahora O sea No manches Voy a comenzar mi propio vlog Sí, la gente quiere que hagas uno de cocina Por favor, vete Ok, baby Yo te hice Yo te hice Baby, una cosa, ok Deja aclarar con la gente Una cosa más que nada Aclara lo que quieras O sea, yo soy una persona muy práctica Vengo de una familia mucho muy práctica O sea, lo aprendí de mi madre Y aparte es ingeniero Lo aprendí de mi padre Y es que no a veces O sea, no lo tomes O sea, me sale natural No significa que sea una persona Mala O sea, las cosas para mí son prácticas O sea No sé, ese es mi estilo O sea, bien o mal Pero para mí, ¿cuál es el problema? Hay que resolverlo Punto Se acabó Exacto O sea Pero hay que ser un poco amoroso Hay que tener detalles Es que yo eso Yo sé Pero yo sé que eso no lo tengo Con ningún Y es que me da mucho coraje Tus respuestas Pero te lo tengo que preguntar A ver, corre ¿Nunca has tenido esos detalles Con ningún otro antes de mí? Ninguno, bebé No, ninguno Por eso no te aguantó Yo soy el uno que te ha aguantado Tanto tiempo Nos hemos aguantado, bebé Porque también Tú también tienes tus issues No, pero los que son más leves Mira Tú te echaste este trompo a la uña Me echele a la crana al seno Haces de que ahora te aguantas No, no tengo por qué aguantarme No, no tienes por qué aguantarte Ay, ay, ay Baby Te amo Te amo Te amo muy mucho Pero, o sea Yo sé que soy práctico Que a veces soy seco Que a veces soy Yo no soy de mucho Uno le trata de chulear Ay, qué bonitas nalgas No, hazte para allá Hazte para allá Igual que su mamá Así habla, igualito Hazte para allá No dice Ay, gracias, tú también No, no se presta Para hacer el coqueteón Ni coqueteo Ay, muchas gracias Yosmany Este carro qué raro Le pasa algo, ¿no? Muy agradecido Le falta la casa de enfrente ¿Qué le falta a ese carro? Lo de enfrente ¿Cómo? La defensa Ay, Pedro, bueno Ay, ya estoy bien regañado Sí, así que la gente espera Que yo prepare una cena romántica Sí, por favor Con caminito de rosa Ya sé, ya, ya Hace tiempo de eso Hace falta No lo vas a valorar Ah, pinche cochinero Dejaste en la cocina Eh, ¿quién valaba los platos? Eh, no, no Ya me imagino todo eso Baby Te prometo Lo llevo a cenar Te prometo que no No, te llevo a cenar De algún lugar Y ya Se acabó Porque de comprarle un pastre Un cake No, porque Luis No, mucho azúcar Mmm, me voy a dar diabetes Mmm, me voy a hacer un algo No, no Es que con Luis No se puede disfrutar Engordantemente Cuando hay familia Con su fiesta Con sus familias Y que llevan postres Y ice cream Y todo Mmm, se van a tragar todo eso Mmm, están como están Baby Lo que pasa que Tú no me entiendes Sí te entiendo Tú no me comprendes Sí te entiendo Que hay que cuidarse Pero cuando es momento De fiesta Déjalo ser Que se vayan Con gorda en tu hogar Yo quiero Yo quiero el bienestar De mis seres queridos Porque No sé Tienes tú que entender Que Tuve un padre Que tuvo un embolio A la edad de 32 años Tus seres queridos Saben cuidarse Ya no son unos niños No, pues ya son unos niños Pero en todo el país Se les tiene que recordar Ya, ellos están en edad Tengo una madre Que tiene diabetes O sea Y le gusta el dulce ¿Cómo es posible que O sea Estas son lecciones De vida Que te dicen Óyeme Ponte las pilas Lo tienes en tu DNA O sea Si tienes factores ya internos Y tú externamente Contribuyes Oye, o sea Vas a quedar O sea Todo paralítico A la edad de Estoy totalmente de acuerdo En esos dos Cuidar la salud Estoy de acuerdo Pero Hay que dejar a la familia Cerca en estos momentos especiales No creo que se la pasen comiendo Así todo el año No, mi familia Come mal O sea ¿Tu familia sí? Depende de la familia La familia Pero o sea Por ejemplo No mi hermano mayor Que se te es muy estricto Ah, ese se pasa Bueno, se pasa Acorde a tú Tu criterio ¿Con puerco? ¿Con puerco? Mi padre Mi padre Creaba puerco Aquí yo tengo uno de ellos Aparte A mí me tocó uno de ellos Aparte 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 De este puerco ¿A dónde me llevas ahorita gordo? No tengo idea A ver ¿No son ni las 12 del día Ya estamos en la calle? Voy bien regañado Voy bien desorientado No tengo idea Pero mira Te voy a alegrar el día Tenemos un club Un club de chicas Se llama El club de las chiquirrinas Con K En México ¿Chiquirrinas? Si nos mandaron fotos Ya te mostré la foto anoche Ahora ustedes les voy a poner la foto aquí Ya pedí permiso Y la chica me dijo Pon la foto Tienes que ponerla Y son Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis chicas bien guapetonas Y les gusta el chupe Les gusta tomar La foto que mandaron Fíjense bien ahí Tienen su coronita Tienen Ay una Coca-Cola Qué rico Muchachas Estamos hablando de Coca-Cola No tomen Coca Tienen No, si les gusta la diversión A ver cuándo vamos a visitarla Seguro Donde viven Y no quieren bailar contigo Que supieran Lo malo que soy para bailar No, pero todo el mundo Ay, es que Luis tiene ritmo Luis baila bien bonito Y yo Bueno, a mí sí Todo el mundo Habló de mis nalgas ¿Qué dieron de tus nalgas? Luis, mi cuenta se ha dado De que tengo nalgas Por Dios ¿Tienes nalgas bonitas, bebé? Ay, qué bonitas nalgas Que estás bien nalgoncito Que no sé Si, si tengo nalgas Yo te lo he dicho Todo el tiempo Ay, no, me estás confundiendo ¿Cómo te llamas de nuevo? Tengo, no tengo, si No soy la persona más nalgona Pero pues si tengo No tiene bien distribuido, bebé Bien distribuido Exacto Tengo bultito Sí, bultito Esos algodones que te pones En los calzones Se ven bien Ups Ups Luis, aclara La gente se lo va a creer Chicao Saqué el gato de la bolsa Ups Déjame, el gato de nuevo En la bolsa Luis, me estoy haciendo Quedar en mahal A la bolsa Ok, no, baby Todo es natural Todo es natural Es que tu moto Te hace caso Todo es natural Todo es silicón natural Perdón Luis, tú estás como Donald Trump ¿Cómo soy? Firman y firman Leyes a lo pendejo Y hablan cosas de lo pendejo Sin saber las consecuencias Que puede traer Estabas escuchando su conferencia Tú estás lo mismo Estabas escuchando su Estaba en uno de sus Me parece que fue el prayer Y está diciendo Que supuestamente había tenido Una llamada muy Importante No, un Contagious Muy No, no Contagious Es muy Muy No problemática Pero un poquito fuerte Con el ministro De Australia Y le dice Eh, van a escuchar Que tengo estas llamadas O sea Porque también lo tuvo Con el presidente De México En días anteriores Van a escuchar Que tenemos estas llamadas Muy, muy problemáticas Pero no se preocupen No se preocupen Así como Como el abuelo El abuelo paternal Ajá No se preocupen Mijo No se preocupen Yo aquí soy bien chingón Yo le resuelvo todo O sea, me recordó Definitivamente A tu abuelo A mi abuelo No te preocupes 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 Yo soy el chico Y dije No manches Tú el chico no tienes Ni un huevo Pues así estás tú Diciendo que tengo Nalgas de silicona Que me pongo Unos Balgodones En los calzones La gente se lo va a creer Tu voz tiene peso Tu palabra tiene peso No, bromeo Tú me estás bromeando Te estoy bromeando La próxima les voy a enseñar El trasero para que vean Corrección Corrección Es natural Ok Ese trasero es natural Es hecho por su padre Y por su madre Y el ejercicio La máquina Y por el esfuerzo De la máquina de escaleras Y la buena comida Que le doy Y aclárale a la otra chamaca Que dice que sí Que te da la razón Que tengo Barriga de hipopótamo A ver Déjame verla A ver A ver, respira profundo Súmela Una, dos, tres No, baby Los hipopótamo La tiene más grande Y más bonita Ok A ver Ay, me asco Chiquito I love you 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 Relaje la barriga Respire profundo I love you, baby ¿A dónde voy hoy, eh? No tengo ni idea Es tan temprano ¿A dónde me llevas? Chiquirrines ¿Cómo va la vida? Oigan, acá estoy parado A la mitad del tráfico Mucho tráfico Y luego un tren va pasando Desde ayer me tocan los trenes A medio camino Y no sé qué pasa Pero bueno Fui a hacerme un tratamiento De queratina Miren cómo me quedó Mi cabello súper lacio Pero en este momento Sí parezco como que chino Porque, bueno, no tengo que lavar mi cabello Ni tengo que ponerle Ni nada de producto Hasta las 48 horas Hasta el domingo Así que por ahora voy a andar así Y justo acabo de salir De hacerme este tratamiento Con mi amigo el ruso Y ahorita voy a buscar a Luis Para ver a dónde vamos A comer O no sé Porque tenemos una cena Con una amiga A las 6 de la tarde Justo aquí En este restaurante Que voy pasando Un restaurante tailandés Y pues sí Así la cosa Yo les había dicho Recuerden que me iba a hacer El Brazilian Blowout Pero estuve leyendo mucho Y mi amigo el ruso Que es el que me corta el cabello El estilista de las estrellas Me confirmó De que la compañía Brazilian Blowout Está teniendo muchas demandas Porque tiene un ingrediente activo Que es muy fuerte Y que ocasiona problemas en la salud Y que da cáncer Y no sé qué tanto Y mucha gente está demandando A esa compañía Y él me dijo Que la queratina lo tiene Pero lo tiene en cantidades muy pequeñas Que no puede hacer ese daño Así de que Pues cancelé a la señorita Del Brazilian Blowout Y me hice queratina con él hoy Voy a ver cómo Ahorita no les Ahorita les puedo decir Que no me gusta Porque está como que Muy aquí enfrente Pero como les digo No puedo mojarlo Ni ponerle producto En las primeras 48 horas Ya el domingo Por la tarde Que lo lave Y le ponga producto Voy a ver Qué tal me queda Ahorita está muy seco Bien planchado Pero se siente la suavidad Increíble Vea usted Oh my god Mi cabello nunca había estado Así de suave Y menos así de liso Yo tengo un cabello Que después de que lo lavas Te queda encrespado Aquí arriba Como un estropajo Vamos a ver Qué tal funciona Este Tratamiento Sí como no Con mucho gusto Pues los dejo Yo sigo en el tráfico Que está pesado Hola muchachos Llegamos a nuestra casa Super noche Cerca de la media noche Vean mi pelito De Oh my god Ese tupea la coreana Pues llegamos tarde Como les dije Fuimos a cenar Con Con una señora Amiga argentina Que tenemos A cenar Para Pues para celebrar El cumpleaños Del peor es nada Y después nos fuimos A su casa A tomar un cafecito Y así No grabé Porque Ay porque no me llevé La cámara Pero no fue nada divertido Se los juro Bueno Nada divertido Para mostrarles a ustedes Sino que platicamos De cosas de la vida Personal Lecito ese rollo Y Ya llegamos Luisito anda allá afuera No sé qué se queda haciendo Pero Espero de que usted haya Disfrutado nuestra pequeña conversación Que tuvimos el día de hoy Fue un vlog muy ligerito Hola Tito Muy conversional Pues Pues para salir algo de la rutina Ya usted sabe Me voy a bañar Pero de aquí para abajo Porque no me puedo mojar el cabello Hasta el Hasta cuando me dijo Como hasta el domingo Pero pues eso es todo muchachos Muchas gracias Por vernos el día de hoy Por prestarnos su tiempo Nos vemos mañana Y Que se la pase muy bien ¿Sale? Besos